Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Andrés Adel del canal de YouTube Mayoría Silenciada. Hace bastantes días que no había podido hacer un video porque estoy trasladado nuevamente a Brasil. Le estoy grabando este video desde aquí, desde Florianópolis, un lindo lugar. Está muy caluroso, un día soleado, muy bonito. La razón de este video es muy simple. Primero, voy a hablar del tema de los impuestos que afectarán a los retiros del 10%. Al tema que definitivamente se llegó con un acuerdo con la oposición y todo el tema. ¿Verdad? Porque al final se llegó a ciertos topes y todo el tema. Pero yo lo que quiero hablar en esta oportunidad es algo muy simple, algo técnico. Aquí hay un error conceptual que al parecer ninguna persona del gobierno ni ningún parlamentario se pudo dar cuenta de esto. ¿Cuál es el error conceptual? El impuesto a la renta grava solamente las ganancias. ¿Estamos claros? ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo. Cuando un depósito, cuando uno tiene un dinero y lo invierte en un depósito a plazo, lo que uno declara anualmente son las utilidades, que pueden ser utilidades o pérdidas, ¿verdad? Todo depende de cómo se hayan dado los resultados, que uno tuvo con esos depósitos a plazo o con esos fondos mutuos o con la inversión que sea. Uno declara solamente la utilidad o la pérdida en la declaración de renta. Bueno, pues bien, aquí el gobierno no se ha percatado, ni ningún parlamentario se ha percatado, de que las cotizaciones previsionales, o sea, el 10% obligatorio que se le descuenta a los trabajadores o que aportan los independientes, ¿no es cierto?, voluntariamente, no están afectos a impuestos. Por lo tanto, para afectar a impuestos, estas rentas tendrían que existir una reforma tributaria. Es así de simple. Lo que sí podrían hacer es afectar con impuestos a las ganancias que obtuvieron los retiros que se van a retirar, valga la redundancia, los dineros que van a retirar, este 10% famoso, que van a retirar las personas ahora antes de Navidad. No el monto total. ¿Qué significa esto? Que si una persona, por ejemplo, retira el total, 4.300.000 y algo, la AFP tendría que calcular cuánto de ese dinero es capital y cuánto de ese dinero es realmente rentabilidad. Y solamente tendría que ir a tributar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque las cotizaciones previsionales no están afectas a impuestos. Ahí hay un error conceptual. Nadie se ha dado cuenta, es muy curioso. Se han preocupado, ¿no es cierto?, de los billetes de mil pesos y los billetes de 20.000 andan volando por todos lados. Lo que me parece curioso. Esta es una reflexión. Es una reflexión para todos ustedes. Amigos, les habla nuevamente, les digo, Andrés Jadel, del canal de YouTube y de Facebook Mayoría Silenciada. Si les gusta este video, por favor, denles like, denles me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus parientes y todas las personas, colegas de trabajo y todo, para que esta información les llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y suscríbanse a nuestro canal. Queremos crecer para llegar a más gente. Creemos que estamos dando información relevante cada vez que nosotros hacemos algún tipo de video. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo y nos vemos en una oportunidad muy pronto, futura. Que estén bien. Chao.